Baila, goza No, 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 no vayas a pensar que ya no me interesas Aún sigues siendo tú la dueña de mi vida Aún sigues siendo tú la dueña de mis besos No, 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 no quiero que te olvides nunca de mi cuerpo Las noches que pasamos juntos en mi cama Las noches donde me llenabas de caricias Aquí estoy pensando en ti ¿Dónde estarás? Y seguirás esperando Que vuelva yo de Nueva York Porque sin ti no soy feliz Espérame, regresaré Y no me dejas más Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré ¿Dónde sea que estés? Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré Dónde estarás Dónde sea que estés Estás escuchando Yo regresaré Eso es lo que antes Al grupo El grupo Aquí estoy pensando en ti, donde estarás y seguirás esperando Que vuelva yo de Nueva York, porque sin ti no soy feliz Espérame, regresaré y no me iré jamás Ay, donde estarás, yo regresaré y te buscaré Donde sea que estés, ay, donde estarás Yo regresaré y te buscaré Donde sea que estés ¿Estás escuchando? Al Grupo Info Al Grupo Info Al Grupo Info Al Grupo Info